Así es Sergio, y le cuento que mientras aquí la temperatura ambiente ha registrado una frescura otoñal muy agradable, el ambiente electoral parece haberse contagiado de lo mismo, y por fortuna, ha sido un día de votaciones muy dentro de lo normal, aclarando que el récord de sufragantes por correo y en las votaciones tempranas superó todos los pronósticos. Y como usted lo menciona Sergio, por primera vez, y en décadas, Texas es considerado un estado en disputa en materia electoral, desde que los republicanos tomaron el control del estado en 1980, desde entonces este ha sido un lugar seguro para este partido, el republicano, sin embargo, el crecimiento de la población en los principales centros urbanos, la ligada de nuevos habitantes, entre ellos muchos inmigrantes latinos, con alto nivel educativo entre otras cosas, así como el traslado de muchos otros más por motivos de trabajo, pues ha hecho que la demografía política del estado se haya movido en los últimos años desde la orilla republicana hacia un centro que coquetea cada vez más con las ideas demócratas. Y es por ello que Texas enfrenta una serie de contiendas políticas que ha llamado la atención a nivel nacional, no solo por la elección presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, sino por la competencia por el Senado Federal y las múltiples carreras por escaños en la Cámara en Washington, que son consideradas como el pronóstico reservado. Asimismo, y vale la pena destacarlo, está la batalla por la legislatura local en Texas, donde los demócratas aspiran a ganar los escaños suficientes para apoderarse de la Cámara Baja. Por otra parte, Sergio, y teniendo en cuenta que aquí en Houston está el segundo condado más grande de la Unión Americana, pues vale la pena destacar que Fort Bend, uno de los suburbios del área metropolitana de aquí, de la Ciudad Espacial, se convirtió en el primer condado de Texas en reportar una participación de más del 70% en las elecciones de este 2020, y hoy cierra poderosamente así. De acuerdo con el administrador ejecutivo del condado, hacia las 2 de la tarde más de 15.000 personas se habían acercado a votar, que se sumaron a las 327.875 que lo hicieron durante el proceso por adelantado. De esta forma, se supera el récord anterior que había llegado al 70% en la elección de 2016. En el resto del Estado, la jornada transcurre bajo completa normalidad y la absoluta manifestación de cordura por parte de los electores demócratas y republicanos que viven en este instante la incertidumbre por ver quién será el presidente. ¿Trump o Biden? Todo por ahora desde esta zona, Sergio, en la ciudad de Houston, que está en la mira de los intereses de ambos candidatos. Regreso con usted al Máster Central de la Alianza Internacional de Radio en la capital del mundo, allí en New York, donde continúa la información electoral. Buenas tardes.